Bueno, ¿y qué pasa en nuestro país, puertas adentro, nuestra economía con esta cuestión del dólar, el nerviosismo de los mercados y concretamente en el sector inmobiliario? ¿Cómo impacta la suba del blue en la construcción, los alquileres, en los precios de las propiedades? ¿Es momento para vender? ¿Es momento para comprar? ¿Qué pasa con las obras en construcción? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Germán Gómez Picasso, titular de Reporte Inmobiliario. Germán, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, sí, buenas noches realmente. A esta hora ya por aquí también podemos decir que la tarde ha cedido. Bueno, y la consulta del día tiene que ver con el impacto que está teniendo esta situación del dólar concretamente en el sector inmobiliario. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, siempre que hay golpes en el precio del dólar, cuando el dólar empieza a subir, el sector de las compraventas se paraliza. O sea, lo que pasa es que el potencial comprador, el ahorrista que tiene dólares y está pensando en comprar, pone un pie en el freno y dice voy a ver qué pasa con el dólar. Y esto siempre genera cierta recesión en el sector. Eso por un lado. Después, por un lado, vos hablabas de la construcción. Lo que ocurre en la construcción es distinto, porque en realidad cuando el dólar pega estos saltos, lo que pasa es que bajan los costos de la construcción medidos en dólares. Y eso en general genera gente que aprovecha el momento y remodela la casa, amplía o se construye una casa. Entonces, esto puede generar el efecto contrario, que haya mayor cantidad de construcción. O sea, que es un buen momento para la construcción o un mal momento para hacer operaciones como compra y venta. Sí, con respecto a... para hacer operaciones de compra y venta no quiere ser que sea un mal momento. Porque de hecho los precios cayeron entre 30 y 40% en los últimos tres años. Hoy tenemos precios de las propiedades medidos en dólares que se retrotrajeron 11 o 12 años para atrás. O sea, es un buen momento para comprar. Lo que pasa es que la gente cuando ve estos procesos de evaluatoria se asusta y frena. Espera a ver qué pasa. Para construir, la verdad que veníamos de costos muy bajos en el año 2020, en plena pandemia, cuando fue la evaluación más fuerte. Estos costos venían aumentando a partir de los fuentes incrementos en pesos y con un dólar más estable. Y bueno, lo que pasó estos últimos días de una evaluación más marcada hace pensar que podrían volver a bajar los costos de construcción en dólares. Lo que pasa es que esto es un día a día y la verdad es que el proceso de construcción de una casa no dura menos de un año. Entre un año, año y medio, ni que hablar si es un edificio. Entonces no hay que ver la foto, sino la película. Es difícil prever que pueda pasar el próximo año, año y medio. Claro, un escenario tan impredecible justamente como... Bueno, la otra consulta tiene que ver con los alquileres. ¿Hay algún impacto, alguna influencia de estos movimientos del dólar en los alquileres? Bueno, es una realidad que implica un gran porcentaje de la población. ¿Cómo los impacta, Germán? Sí, lo de los alquileres es un capítulo aparte. Yo creo que tiene poco que ver con la cotización del dólar. Los alquileres ya están viviendo un problema grave, que es el tema de la falta de alquileres. A partir de esta ley que tenemos hoy vigente, la realidad es que los propietarios retiraron la oferta de la venta, o la alquiler o la están retirando. Y tenemos cada vez menor cantidad de ofertas de inmuebles en la alquiler en el mercado. Y esto hace, obviamente, al haber tan poquita oferta, los precios se dispararon muchísimo en los últimos seis meses. De seguir así, de no tener alguna resolución con el tema de la nueva ley, que sea derogada o que se modifique y convenza realmente a los propietarios. Yo ya lo vengo diciendo, vamos al alquiler cero. O sea, se viene discutiendo que los precios de los alquileres aumentaron mucho. La próxima discusión va a ser, no hay alquileres. Bueno, claramente. Y usted lo relaciona más bien con una cuestión de oferta y demanda. Digo, al no haber casas y departamentos ofreciéndose para alquilar, bueno, esto estaría explicando los precios, no necesariamente el dólar. Sí, no, no, los precios subieron mucho porque, por otro lado, hay una realidad. Los propietarios, cuando hoy ponen un inmueble en alquiler, se quieren cubrir, como pueden actualizar una vez cada 12 meses nada más, y con los niveles de inflación que estamos teniendo, saben que por 12 meses no van a poder aumentar el precio. Entonces, se cubren de entrada, empezando con un contrato de un alquiler mucho más alto del que se habría generado, a lo mejor, con la ley anterior o con el sistema anterior, que se pactaban actualizaciones semestrales, por ejemplo. Esto hizo que los precios hoy suban muchísimo. Hoy hay casos en los que estábamos viendo incrementos en los alquileres que superan el 100% anual, pero por un tema de mercado, porque no hay. Al haber muy poca oferta, el que vuelca al alquiler pide cualquier cosa, y lo más llamativo es que se alquilan en el día las propiedades. Las inmobiliarias están diciendo que cuando tienen un inmueble para vuelcar al alquiler, tienen 20, 30, 40 consultas, y el primero que llega se lo termina alquilando. Claro. Bueno, esa es una realidad que se constata en todo el país, porque estuvimos contactando a referentes del sector de distintas provincias y dan cuenta, bueno, de este mismo escenario. Germán Gómez Picasso, muchísimas gracias por visitarnos y por explicarnos un poco cómo es la situación y el impacto del dólar en el sector inmobiliario. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.